Se acerca la era de la luz y hay necesidad de despertar todos los poderes, más que ninguno, debemos ahora ser prácticos, y prácticos repito, ciento por ciento, tiempo de estar finalizando y ya pasó, hermano. Ahora vienen acontecimientos terribles para la humanidad, y es bueno que nosotros estemos preparados. Los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos. Se les hará raro a ustedes que yo les diga que los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos. Si es, hermano, la venida del Cristo va acompañada de terribles acontecimientos. Cristo vendrá como ladrón en la noche, ya lo dijo, será como un lazo, caerá sobre toda la especie humana. Cuando menos se lo aguarden, perecerán los malvados. Los justos, a veces, no pagarán por los pecadores. Jesús encendió una vez y ese tiempo ya pasó. Así pues estamos para iniciar la era acuaria, y vosotros deberéis despertar vuestros poderes internos. Deberéis santificados, acabar con todos vuestros efectos, practicar magia sexual intensamente con vuestra mujer, repito, con una sola mujer. Con dos, no. Rasputín, por ejemplo, practicaba con varias mujeres, pero Rasputín se quedó estancado, no progresó. Vosotros necesitáis practicar únicamente con una, y nada más que con una. Durante las prácticas hay que asumir una actitud sumamente pura. Hay que apartar la mente de la sexualidad puramente del mal. En esos instantes deberéis estar en comunicación con los seres inefables. Es decir, en ese instante deberéis vosotros que estar en éxtasis profundo. En ese instante deberéis estar sumidos en la más profunda meditación interior. Sublimar las energías sexuales. Hay que practicar y sublimar al mismo tiempo. Digo, practicar con el arcano ACF y sublimar por medio del amor. Vuestra palabra debe ser lo más pura. Palabras vulgares perjudican a los hermanos. Debemos hablar en un lenguaje delicado, delicioso. Cada una de nuestras palabras debe ser asmonía, debe ser paz y grita, debe ser dicha y pobre. Las palabras hirientes, los términos vulgares, los términos morales, las palabras de dobles homicidios, perjudican a los estudiantes. El estudiante que está trabajando con el arcano ACF debe comprender que la fuerza de la sexualidad es una espada de dos filos, que lo mismo puede herir a otros que herir de sí mismo. El verbo actúa sobre las fuerzas creadoras. Porque el sexo y el verbo se hallan íntimamente correlacionados. La fuerza del sexo opera a través de los órganos sexuales y a través de la nariz creadora. Son dos polaridades del mismo sexo. Así pues, que vuestras palabras sean puras, mis caros hermanos. Que vuestras palabras sean inmaculadas, llenas de armonía y de paz. Cuando la palabra es horrible, cuando la palabra es mordaz, cuando la palabra es ironia, cuando la palabra es erótica o de largo de sentido, entonces modifica a las energías creadoras. Las transforma en poderes tenebrosos, tántricos, horribles. Nunca vosotros entendéis el arcano ACF como términos vulgares. Cuando habláis de magia sexual, decís el arcano AZF. Eso es todo. La palabra arcano AZF es mal pelada, ¿verdad? Resulta mejor que decir magia sexual. Escandaliza menos. Es preferible decir el arcano AZF. Y cuando enseñéis ese arcano, hacedlo con modestia. Dejar a un lado la vulgaridad. Los Elohim, los ángeles, los prajapatis, los elis nefables, hablan todos en un lenguaje precioso, en un verbo de luz, nefables. Ningún maestro utiliza palabras vulgares. Nunca habléis vosotros contra nadie, mis caros hermanos. Eso de estar diciendo que el hermanito tal es mago negro, que la hermanita tal es quisera, que es bruja, que es fulano, que es sultano, hacen ni deshacen. ¡Qué ridículo! Eso no está bien para vosotros. Vosotros no deberéis ocuparos de la vida ajena, hermanos. No deberéis ocuparos de la vida privada. De cada cual viva su vida como quiera. ¡Nos Toni, feliz de estarmos en peligro! ¡Nos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!